Aquellos ojitos verdes con que se andarán paseando Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Ay, 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 donde andará Esos ojitos que me hicieron suspirar Cosme Nacapulco, ay, 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 donde andará Esos ojitos que no los puedo olvidar Adolorido de corazón Ay, como me duele Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Me gusta el billete verde, wow Te gustan los verdes, como a todas Te contaron las paredes Que ahora que anduve en el norte Andabas redepintada Que traías tu minifalda Y cabellera dorada Que andabas de baile en baile Todita despechugada Eso sí, cuando te enteres Que traigo billete verde Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es lo que siempre prefieres Y ahora, todos yendo el tren En el tren, mi amor Ay, papá, de cha-cha-cha De cha-cha-cha del tren Que busco la viajar Cuando se va en el tren Tal parece que el amor Es un rico bailar Produce más calor Que cha-cha-cha del tren Tu pa' manos Brincando Brincando Tu ma, tu ma, tu ma Tu maquina de coser La tu, la tu, la tu La tuya que te molé Tu ma, tu ma, tu ma Tu maquina de coser La tu, la tu, la tu La tuya que te molé